Hoy comienza la decimonovena semana del Título Internacional y el Mundial de Teatro en Miniatura con la visita de compañeros y titiliteros de Colombia, Brasil, Bolivia, México, España, Córdoba, Buenos Aires, Corrientes, Chaco. Así que bueno, más de 20 titiliteros nos visitan este año en estos dos festivales y tenemos la presencia estelar de Alfonso, que es nuestra estrella, va a ser la estrella del festival. Vamos a estar desde hoy, lunes 23, hasta el sábado 28, de 16 a 20, en Posada 76, con la entrada libre y gratuita. Van a poder disfrutar además de juegos, animación, cajas lambe-lambe, espectáculos de títeres diferentes todos los días, la presentación de Alfonso va a presentar todos los días el festival, el sábado va a hacer su cierre estelar, el espectáculo de Alfonso con Cecil Charré. ¿Por qué? Contanos un poco. Alfonso, pero portate bien, no, es un helado, son micrófonos. Ahí está, ahora sí. Te cuento, en realidad Alfonso y yo somos las estrellas del espectáculo, como dicen, no me la creo, pero no importa. Entre el año 82 y el 86 yo conducía un programa en ATC llamado Telejuegos, ustedes no los veían, eran muy jóvenes, pero muchos de mis chicos, de mis chicos de Telejuegos, que así se llamaba el programa, eran de acá del Chaco y en aquella época recibíamos cartas de todos los chicos y conservo tres del Chaco, del año 82, una de Quitilipí, una de Colonia Elisa, sí, de Villa Elisa, Colonia Elisa y otra de Roques en Espeña y los tengo, así que voy a buscarlos, voy a buscar los nombres, los tengo en... No te los comiste, ¿no? ¿Les diste besos? Ah, bueno. Están custodiados por Alfonso los dibujos. La magia siempre existe y lo que nos sorprende es que a veces aparece un papá que dice ¡Ah, mi nene está en otras cosas, está en la tecnología! Y de repente mira asombrado que su hijo está viendo una película de suspensa y son dos manos enguantadas, porque en ese momento el único rol que tiene que cumplir es el de niño, que se olvidan que son niños y nada más. Y nosotros laburamos humildemente, los titiriteros, para niños de hasta 98, 99 años, para todo aquel que recuerde que fue niño. Así que como dice Saintex Superi en la dedicatoria del Principito, todos hemos sido niños, pero pocos lo recuerdan. Bueno, los títeres son para todos los que recuerden, los que se permiten dejar salir el niño que fueron. Así que acá los esperamos, no nos fallen, vengan todos, traigan a mamá, papá, los abuelos, perros, gatos, gatos, ¿no? Bueno, sí, gatos también. Salud, Alfonso. Si quieren, se les da el Saintex Superi.